Hoy estamos dando aquí una muestra de lo que es parte del trabajo de esta unidad de producción con una cosecha de cachamas. En lo que va de año hemos logrado cosechar más de 13.000 cachamas, más de 10.000 kilos en lo que es esta unidad de producción. 16 lagunas de cachamas, hoy además en un espacio tan hermoso que contempla espacios para la formación, espacios para la recreación, espacios además para que puedan ser alojados nuestros hermanos indígenas.